La doctora Verónica Paz Zanini del Instituto de Bio-Nanotecnología CONICET-11 ejecuta un proyecto para el desarrollo de un dispositivo capaz de determinar la presencia de arsénico en aguas destinadas al consumo humano. El dispositivo surge como una investigación en el marco de uno de los proyectos de Argentina contra el Hambre, en particular IESTER, para detectar arsénico en muestras de agua para consumo humano. El desarrollo que nosotros logramos posibilita la cuantificación de arsénico, puede ser en un vaso de agua, en una muestra de agua tomada de un pozo, de un aljibe. Las ventajas que ofrece con respecto a otras tecnologías es la de la portabilidad. Nosotros, a diferencia de otras tecnologías, podemos ir con el dispositivo al lugar y en ese mismo lugar hacer la detección de arsénico en el caso de que tuviera arsénico el agua. Estamos trabajando con algunas materias primas que son comerciales, pero estamos en desarrollos para lograr nosotros construir esos electrodos en nuestro laboratorio con un convenio de trabajo con el INTE. Actualmente tengo a cargo este grupo de investigación, que es un grupo donde desarrollamos dispositivos para el censado y el biosensado electroquímico. Este grupo se encuentra en el Instituto de Bionanotecnología del NOAA, el INBIONATEC, el cual es un instituto de investigación de doble dependencia, UNCE-CONICEP. Autoridades de la UNCE participaron del conversatorio sobre abordajes integrales y políticas públicas organizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Como parte de esta jornada, se socializaron los datos de la encuesta de prevalencia de violencia contra las mujeres en la provincia y del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género. Dicho encuentro estuvo a cargo de la Subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias, Laurana Macalalza, junto a la directora de Articulación Territorial para el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia, Florencia Viola, y se contó con la presencia de equipos de investigación, docentes, estudiantes de carreras de grado y posgrado, colegios profesionales y organizaciones sociales. Flamantes Médicas y Médicos concluyeron todas sus obligaciones académicas en nuestra universidad, con muchas aspiraciones y proyectos a concretar en el ámbito profesional de nuestra provincia. Julieta Acuña, Melina Luján Artaza, Magali González, José Santiago Coronel y Enzo Matías Villarreal Pérez rindieron su última materia en la carrera de Medicina y llenaron de orgullo a familiares, amistades e integrantes de la comunidad universitaria, quienes acompañaron este proceso hasta llegar a la ansiada meta. Desde la Facultad de Ciencias Médicas se celebró este nuevo logro fruto de la formación de profesionales con gran sentido humanitario y comprometidos con la salud de las santiagueñas y los santiagueños. En el Paraninfo de nuestra universidad se llevó adelante el trigésimo acto de colación de posgrado. En una emotiva ceremonia, posgraduadas y posgraduados recibieron sus ansiados títulos en compañía de familiares, amistades y autoridades de la universidad. En primer lugar, manifestar nuestro infinito agradecimiento a esta casa de altos estudios, Universidad Nacional de Santiago del Estero, que por intermedio de sus correspondientes facultades y la Escuela para la Innovación Educativa, nos brindó la gran oportunidad de formarnos en cada una de las carreras de posgrado, doctorados, maestrías y especializaciones. Este cúmulo de conocimientos adquiridos nos empodera, haciéndonos más competentes en el uso y manejo de nuestras estrategias y herramientas para afrontar los nuevos desafíos de la sociedad actual, la sociedad del conocimiento. La calidad académica y la pertinencia educativa que caracteriza sus estudios representa la garantía de que el éxito les acompañará en cualquier actividad a la que se dediquen. El compromiso que hoy acaban de expresar cada uno de ustedes incluye el de defender estos principios. Creemos y confiamos en ustedes. Utilicen su formación, sus habilidades, sus redes y contactos y su voz para influir positivamente en el bienestar de la sociedad y ser agentes de cambio y transformación.